El libro Ruido 2015-2016 es el resultado de una investigación y un trabajo articulado entre el Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador, la Universidad de la SUAY y la Comisión de Gestión Ambiental del Municipio Local. Nos permite conocer el estado de la situación de Cuenca, cómo estamos a nivel de ruido en nuestra ciudad, estamos hablando de ruido urbano, por favor, que es propio en las ciudades en crecimiento. El análisis se realizó en 31 sitios de Cuenca en 6 horarios, 7, 10, 13, 15, 18 y 21 horas, considerados de mayor densidad, y trata del monitoreo del ruido vial en la ciudad, con el objetivo de establecer un índice de calidad ambiental. La novedad para este año fue que el ruido ambiente redujo en un 85% en comparación al 2015. Obedece a dos factores fundamentales, consideramos nosotros. Uno es que la gente empieza, y la ciudadanía empieza a tomar más conciencia del uso adecuado, sobre todo de la bocina, ya no se escucha con regularidad en las calles ya el uso excesivo del claxo o del pito, y lo otro es a que lastimosamente también hay unas sanciones dentro de la ley de tránsito por el mal uso del claxo. Según los expertos, el ruido ambiente se debe en un 70% al tráfico vehicular, y el 30% restante a las actividades humanas. Esto representa un impacto a la vida de los habitantes. Genera estrés, genera problemas digestivos, hipertensión, que no lo notamos mucho, porque efectivamente, posiblemente nuestros lugares de trabajo están al interior de las oficinas, están en los espacios más tranquilos. La Organización Mundial de la Salud establece que los niveles de ruido no deben superar los 80 decibeles. El reciente estudio indica que Cuenca aún no llega al límite, sin embargo, hay zonas sensibles. Liliana Llanes, Unción Televisión.